Remesón en la policía. Sale la general Sandra Hernández. Será reemplazada por el brigadier general William Rincón Zambrano. El director general de la Policía Nacional anunció un cambio en la estructura de mando de la institución. Con la salida de la general Sandra Patricia Hernández Garzón de su cargo como inspectora general. Este ajuste, comunicado oficialmente este martes, implica también el ascenso del brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien asumirá la responsabilidad como nuevo inspector general de la Policía Nacional, dejando su puesto anterior como jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIFE. Estos cambios obedecen a las directrices del gobierno nacional y responden a la dinámica institucional que busca fortalecer y adaptar la estructura de la Policía Nacional para hacer frente a los desafíos actuales y futuros en materia de seguridad y paz ciudadana. La general Sandra Hernández Garzón ha sido reconocida por su destacado servicio a la patria y su labor al frente de la Inspección General de la Policía Nacional, supervisando los estándares de ética, disciplina y eficiencia dentro de la institución policial. Estos ajustes no solo representan una reorganización administrativa, sino también una oportunidad para consolidar y mejorar los procesos internos de la Policía Nacional, garantizando un mejor servicio a la comunidad y un mayor cumplimiento de los objetivos institucionales. Se espera que en los próximos días se realicen más anuncios relacionados con ajustes en la estructura y el liderazgo de la Policía Nacional, en consonancia con la visión estratégica del gobierno y las necesidades del país en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Uno de los últimos cambios en el seno de la Policía Nacional se realizó en octubre del año pasado. A respecto, se supo que coroneles fueron seleccionados para el ascenso a brigadier general. El coronel Geinard Giovanni Fuentes Aguiar, actual director de la Policía Fiscal y Adonera. El coronel Gerber Benavides Valderrama, quien ejerce como subdirector de la Policía Metropolitana de Bogotá. El coronel Óscar Andrés Lamprea Pinzón, director de Tránsito y Transporte. El coronel Warlington Ibar Guadrón Guadrún, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. Estos oficiales demostraron su valía en sus respectivas funciones y se destacan como líderes de la institución.